que gobierna. Ya no estamos hablando de caprichos o improvisaciones, sino de la defensa de los derechos que se han ganado durante los últimos años. Quiero cerrar diciendo que tenemos que nosotras y nosotros llevaron a cabo una rueda de prensa para exhortar al actual gobernador David Montero Ávila el nombramiento inmediato del titular del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, ya que hace más de cinco meses que las políticas públicas dirigidas a jóvenes zacatecanos como el Parlamento Juvenil, el impulso a las asociaciones civiles, el programa Primer Empleo Joven y el Consejo Juvenil del Estado, así como la distribución de becas y apoyos para estudiantes, se han mantenido en pausa. El objetivo de nuestra unión es extender un exhorto al Poder Ejecutivo a través del Poder Legislativo para que se nombre ya un titular del Instituto de la Juventud. Ya van más de cinco meses que la política juvenil ha estado en pausa. Políticas públicas como el Parlamento Juvenil, el impulso a las asociaciones civiles, el primer empleo joven, el rescate de espacios públicos. Sin embargo, creemos y queremos que el Ejecutivo no sea un lado de este sector, sin embargo, sí consideramos importante y permanente que se nombre de manera urgente a un titular del Juventud. Estudiantes que han beneficiado a cientos de madres estudiantes, las becas de transporte que han apoyado a más de dos mil jóvenes para que puedan seguir trasladándose para estudiar. Las becas Impulso y las escuelas de fútbol son también algunos otros ejemplos. Juan Carlos Castro, miembro de Jóvenes en Movimiento, resaltó la importancia de generar políticas públicas que impulsen el desarrollo integral de las juventudes desde el ámbito político, social, cultural y económico. Para ello, exige de manera urgente si atienda a su solicitud con la finalidad de atender las demandas y necesidades de dicho sector. El generar políticas públicas que ayuden al desarrollo integral de las personas jóvenes con un enfoque multidisciplinario en donde se contempla la inclusión en los ámbitos político, social, cultural y económico del Estado. Debe ser una de las premisas que se impulsen desde un gobierno plural emanado de una línea muy definida. Sabemos que los derechos de todas las juventudes se protegen y garantizan mediante una política juvenil inclusiva, que salga de un ente gubernamental que tenga dentro de sus líneas de trabajo el impulsar acciones que beneficien a las y los jóvenes en todos los aspectos. Es por ello que hoy las compañeras y compañeros creemos urgente que el gobernador del Estado David Monreal Ávila atienda a este sector tan importante, con la finalidad de atender las demandas y necesidades que se requieren para este sector. Por último, ante la posible desaparición del Instituto Verónica Rivera, delegada de Diálogos por las Juventudes, mencionó que confían en que el Ejecutivo estatal retome las actividades del INJUVE en una subdirección integrada a otra secretaría. Este exhorto también será extendido a la Comisión Permanente de la 64ª Legislatura del Estado, así como a cada uno de los diputados integrantes, además de hacer un llamado a las autoridades para que las y los jóvenes puedan unir esfuerzos con gobierno para que se tomen en cuenta las necesidades de quienes forman parte de los 12 colectivos del Movimiento Soy Joven. Gracias por ver el video.